La lluvia se anegaron decenas de casas en la población Juan Riquelme de Concepción. En Chiloé el viento llegó a casi 200 kilómetros por hora. El sistema frontal tiene a miles de estudiantes sin clases en Bio Bio y Los Lagos. Vecinos de Curicó indignados ya completan 7 días sin luz. La presidenta Michelle Bachelet llamó a las empresas eléctricas a actuar a tiempo. Increíble, Banda Juvenil transmitió por Facebook la planificación de un portonazo mientras iban en un auto robado. Fueron detenidos infraganti por la PDI. Esto y más hoy en Portavoz Noticias. Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, presenta Portavoz Noticias Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a Portavoz Noticias. Otra vez casas inundadas, llenas de barro y decenas de familias damnificadas. La región del Bio Bio es una de las zonas más afectadas por este nuevo sistema frontal que afecta al centro y sur del país. Cayeron 45 milímetros de lluvia y los vientos llegaron a 80 kilómetros por hora. Y el viento también causó estragos en la isla de Chiloé. Llegó a 200 kilómetros por hora y obligó a suspender el cruce del canal de Chacao por 5 horas. En las provincias de Yanquihue, Chiloé y Palena, las clases estuvieron suspendidas este jueves. Y sin clases también están decenas de colegios en el Bio Bio. Mucha atención porque para este fin de semana se anuncia otro sistema frontal que va a afectar desde la región de Coquimbo hasta Aysén. El informe es de Cintia Lara. El nuevo sistema frontal que afecta a la zona centro y sur del país ha causado estragos en varias ciudades, pero en especial en la región del Bio Bio. Los vecinos de la población Juan Riquelme de Concepción pasaron la noche así, limpiando sus viviendas que se inundaron de barro. Tuve que venirme para acá cuando me llamó, que estaba todo inundado. ¿En cuanto a pérdidas, hizo un estimativo? No, nada, si no sé, como las cosas se levantaron, lo que más complica es esta cuestión del barro. ¿Qué le va a hacer? Para los vecinos esto es responsabilidad de la Forestal Arauco, quien durante los incendios del verano pasado desforestó gran parte del cerro. Ellos sacaron toda la cuestión de arriba y no fueron capaces de hacer una canal o un muro de contención. Entonces todo eso cae para acá, hicieron una canal, o sea una cuneta con tubería, acá afuera, directamente afuera de nuestra casa. Producto de la intensidad de la lluvia, 15 viviendas se han visto perjudicadas con el ingreso de agua y barro a sus viviendas. Gracias a Dios nada grave. Esto también gracias a las labores preventivas que desde hace ya bastantes semanas estamos teniendo aquí en el lugar, sobre todo en el entendido que acá se tuvieron que hacer cortafuegos producto de los incendios forestales. Desde el miércoles cayeron 45 milímetros de agua, colapsando incluso tiendas al interior del mall en Coronel. Los vientos alcanzaron 80 kilómetros por hora, hubo calles anegadas, árboles caídos y ríos a punto de desbordarse. Estos vientos ya han bajado de intensidad, las precipitaciones ya declinaron, y nuevamente esperamos lluvia para el día domingo y lunes, acompañados de vientos que podrían también estar cercanos a los 60 kilómetros por hora. En la región de Los Lagos, las clases estuvieron suspendidas en las provincias de Yanquihue, Chiloé y Palena, debido a las lluvias y los intensos vientos que obligaron a cerrar el canal de Chacao. Incluso un trabajador de aseo quedó herido luego de la caída de un árbol en Castro, producto del viento. Para los próximos días se espera el ingreso de un nuevo sistema frontal, que afectará desde la región de Coquimbo hasta la región de Aysén. Va a ir afectando desde el día sábado e incluso hasta el día martes. Va a tener un desplazamiento lento, una evolución, que va a ir de sur a norte, y que va a estar acompañado de lluvias, pero de mucho viento. Desde las lluvias de la semana pasada, aún hay miles de chilenos que están sin luz en distintas comunas del país. Fue la propia presidenta de la República en la Sena Anual de Energía Eléctrica, que realizó una dura crítica a las empresas. Las compañías deben saber actuar a tiempo, porque no podemos darnos lujo de debilitar la confianza de los ciudadanos por privilegiar intereses de corto plazo. El llamado es a prepararse. Para este nuevo sistema frontal, los vientos se percibirán con fuerza en las regiones de Valparaíso, Bío Bío y El Maule, y en el borde costero habrá marejadas, que durante el fin de semana podrían ser destructivas. En Curicó ya completaron siete días sin electricidad y la molestia es evidente. Hay cuantiosas pérdidas en negocios, algunas familias tuvieron que dejar sus casas y el Liceo Bicentenario de Zapallar debió suspender sus clases hasta el lunes por la caída de un árbol. Las familias salieron a protestar indignadas. Todavía no les devuelven la luz y ya viene un nuevo sistema frontal. Conte visión con esta nota. No sirve esto, no sirve esto tampoco, que son las pastas. Este producto lo compré ayer. Cientos y cientos de kilos de carne roja, calamares, camarones y muchos otros productos que se orientan a la preparación de recepciones simplemente se perdieron. Ya con siete días sin suministro de energía eléctrica y por ende sin refrigeración, las pérdidas para esta vecina son cuantiosas. Para mi trabajo, para los ceviches, las carnes para las paellas que yo preparo, qué sé yo, las verduras picadas, esas se pudrieron todas. Exactamente, mi sustento laboral, porque de eso vivo yo, de los eventos. Y las personas que trabajan conmigo, que son estas señoras de acá, tampoco tienen, tenemos un evento para el sábado, se ganan 20 mil pesos ellas y no se puede. Esta realidad se vive también en otras poblaciones de Curicó. Incluso algunas familias debieron abandonar sus viviendas con sus hijos, al no tener obviamente energía eléctrica. Vea, mire cómo tengo la inmundicia más grande, todo lo que es carne, el olor que sale, repugnante. Entonces así yo no puedo vivir con mis hijos. Boté una bandeja de pollo, los porotos verdes, choclo. ¿Qué más tenía? Una huma. ¿Tenía hasta humitas? Sí, congelar, todo lo perdido. ¿Quedó vacío ahí? Vasío, pues tuve que sacarlo todo. Los prolongados días sin energía eléctrica en varias poblaciones de Curicó detonaron incluso en que vecinos decidieran manifestarse, exigiendo a la compañía eléctrica que reponga el servicio y realice una compensación por las pérdidas que ha ocasionado al presupuesto de estas familias. Tomamos la calle porque resulta que hace siete días que estamos sin luz, mi marido es dependiente de insulina y tampoco se la había podido colocar. Perdí todo lo que tenía en el refilado. Lo hizo todos los días la oficina. Le han dado una respuesta fuera de lógica. Le han dicho que no tienen materiales para trabajar. Es una respuesta estúpida. Lo pienso que una empresa de esta magnitud, ¿cómo no va a tener los recursos? En medio de la manifestación finalmente llegaron las cuadrillas de la empresa CGE a trabajar en la reposición del servicio. Así que los vecinos valoraron, pero indicaron que recién luego de la llegada de las cámaras de televisión se generó una reacción. Claramente nosotros no nos gustaría estar en estas situaciones. Nosotros vendemos energía eléctrica, ese es nuestro negocio y tenemos que venderla. Claramente hay que ser empáticos en ese sentido. Es un tiempo que entendemos la molestia de los vecinos que son nuestros clientes. Y claramente el viento ha sido el principal problema para esta comuna. Prueba de aquello fue la caída de un grueso árbol sobre el colegio Zapallar, obligando a suspender las clases para iniciar las reparaciones. Pero junto a ello cayó la textumbre de una gran parte del colegio al otro lado y lo que provocó la suspensión de clases por la seguridad de los estudiantes y por tres días. O sea, recién el martes se podrán retomar las clases. Eso sí, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan. Más aún, a que junto al sistema frontal de este miércoles se anuncia el arribo de uno más para este fin de semana. Vamos a la región del Biu Biu con asaltantes de los nuevos tiempos que hacen alarde de sus delitos por Facebook. Es una banda de jóvenes de San Pedro de la Paz, entre ellos unos mellizos de 17 años que transmitieron en vivo por Facebook cómo planificaban realizar un portonazo. Realmente insólito. Registraron todo a través de un celular arriba de un auto que habían robado momentos antes. Pero claro, su desfachatez llegó a oídos de la policía que los detuvo infraganti. La nota es de TVU, Universidad de Concepción. Son los minutos previos a un portonazo que cometerían el pasado 8 de abril. Quien aparece en primer plano es Javier Latorre, de 20 años, en la actualidad en prisión preventiva. Este registro fue la pista para dar con sus acompañantes. Realmente sube, incluso en vivo a las redes sociales, un video desde su propio teléfono celular. Con ese video pudimos establecer la conexión con estos otros dos imputados que también aparecían en el mismo video. Y sucede que ese registro fue captado una hora antes de la comisión del ilícito que está investigado el día de hoy. Hermanos de 17 años, mellizos con un número no menor de condenas previas por varios delitos. Uno con 12, el otro con 6. Esta vez fueron detenidos en San Pedro de la Paz. Claro, estos menores de edad, en su mayoría, integrantes de una banda criminal, una vez que cometían el llamado portonazo, un robo con intimación en los vehículos, utilizaban para otros delitos similares en el vehículo, finalmente. El video lo captaron al interior de un vehículo robado por ellos el 4 de abril. En este llegaron hasta la calle Rucalhue, en Gualpén, donde realizaron un portonazo a un matrimonio. De imprevisto aparece un vehículo, detrás de ellos bajan alrededor de 4 o 5 personas y de esto uno se encarga en tomar a mi nuera, en este caso. Y de eso, bueno, mi hijo se vio obligado a entregar absolutamente todo, sin oponer resistencia alguna. Hecho por el que los menores fueron formalizados por robo con violencia e intimidación. Ambos quedaron en internación provisoria, mientras además se investiga su participación en otros delitos. Las familias y los trabajadores de la mina Cerro Bayo rechazaron las declaraciones del geólogo experto de Serna Geomin. Felipe Matius advirtió que solo se ha encontrado barro al interior del yacimiento y la posibilidad de encontrar con vida a los mineros está descartada. Los trabajadores de Cerro Bayo insisten que de acuerdo a las dimensiones de la faena hay sectores que podrían no estar afectados por la inundación. La búsqueda continúa a través de nuevos sondajes y más bombas para extraer el agua. Estamos realizando una micromagnetometría terrestre para poder detectar alguna anomalía asociada, en este caso, al cargador frontal que se está buscando en profundidad. Y esto lo vamos a hacer hasta llegar casi a la orilla del lago y luego juntamos todos los datos y generamos un dibujo, como una radiografía del subsuelo y vamos detectando las anomalías o los colores, porque estos se entregan colores, a qué cuerpo o a qué cosa correspondería en profundidad, la respuesta que vemos en superficie. Hacemos una pausa y ya regresamos a Portavoz Noticias. Regiones de Chile Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana O'Higgins Maule Bio Bio Araucanía Los Ríos Los Lagos Aysén Magallanes Y Antártica Chilena Tata Tata Tengo que hacer un trabajo para el colegio y llevar una historia antigua. Tengo una que te puede gustar. Una de la generación dorada. La del bicampeonato. ¿Dónde? ¿Dónde? Rusia ¿Y estabas solo? No. Éramos 17 millones. ¿Hay videos? Por supuesto. Con esto se veía en todas partes. ¿Y tú? ¿Dónde estabas? Escribiendo la historia. ¿A dónde vas con la niña? A la urgencia. No. La niña está resfriada. Tiene un poquito de tos. Vamos al consultorio primero. Sí. Tienes razón. Chile le gana el invierno con el buen uso de la red de salud. Recurra a su consultorio más cercano o al sapo de su sector. O llame al Fono Salud Responde 600 360 7777 como primer medio de orientación. Chile le gana el invierno. Más información en minsal.cl Nuevos postres Gold. Prueba un delicado creme caramel, un delicioso panna cotta, o un cremoso dulce pistacho. Todos los postres Soprole son libres de sellos. Soprole. Sano y rico.